Estimados estudiantes, vamos a realizar la actividad 10 de la página 255, unidad 5 de la bibliografía. Esta actividad dice, una ferretería industrial cuenta con 10 impresoras, 4 de las cuales están defectuosas. La empresa selecciona al azar 5 de las máquinas, pensando en que todas están en condiciones de trabajar. Al respecto, pide calcular una serie de probabilidades, son los incisos que ustedes observan ahí, y el primero de esos incisos pregunta cuál es la probabilidad de que las 5 máquinas seleccionadas, en este caso en esta muestra, estén en buen estado. En particular, estamos hablando de una situación en la cual tenemos una ferretería industrial que tiene un número específico, en este caso de impresoras, a ese conjunto le podríamos llamar la población de impresoras que dispone esta ferretería, y sobre esa población realizan una selección, un muestreo de estas, que en este caso se trata de un muestreo al azar de 5 de estas impresoras o máquinas. Este muestreo, además de desarrollarse respecto de esa población de elementos, es un muestreo que se realiza sin reemplazo, sin reposición, y esto es por el hecho de que en definitiva a la empresa le interesa elegir estas 5 máquinas para poder utilizarlas a todas y a cada una de ellas en este trabajo. Por eso le interesa que las mismas estén en condiciones de trabajar. Esto implica que tenemos elementos en la población, una muestra donde podemos encontrar máquinas de dos categorías, máquinas en este caso que estén en buen estado o máquinas defectuosas, y un muestreo sin reposición. Estas características tienen que ver con una distribución probabilística denominada hipergeométrica. En particular, para nuestro ejemplo, los elementos de la población N mayúscula son las 10 impresoras y los elementos de la muestra son las 5 impresoras seleccionadas al azar. A partir de aquí, para calcular probabilidades bajo esta distribución, hay que definir dos categorías que son complementarias entre sí. La categoría de éxito y la categoría de fracaso. La definición de estas categorías en general tiene que ver con el interés de las probabilidades que uno está intentando buscar. En particular, el inciso A nos pregunta por la posibilidad de encontrar 5 máquinas que estén en buen estado, de manera que podríamos definir como éxito a la situación de encontrar impresoras en buen estado. Si ese fuera nuestro éxito, K mayúscula sería la cantidad de éxito que encontraríamos en la población, y eso tendría que ser necesariamente igual a 6. ¿Por qué? Bueno, porque trabajamos en una población donde hay 10 impresoras y 4 de ellas son defectuosas. Entonces, K será igual a 6, y N-K será igual a 4, si es que de esa forma yo defino al éxito y a la categoría de fracaso. En la muestra, el valor X referirá a la cantidad de éxitos que uno espera encontrar respecto de la probabilidad que esté calculando. En el caso del inciso A, calcularé una probabilidad de encontrar también 5 máquinas en buen estado, o sea, 5 éxitos, en ese muestreo de 5 impresoras. Con lo cual, X tiene que ser necesariamente igual a 5, y si en un muestreo de 5 elementos, 5 tienen que ser éxito, por tanto, 0 tendrán que ser los fracasos. Para calcular estas probabilidades, vamos a recurrir a una función de probabilidad que tiene la expresión que observamos ahí en el documento. Ese cálculo, esa función de probabilidad, involucra el cálculo de combinatorios. Concretamente, en el numerador, tengo un combinatorio de éxitos en la población K respecto a un combinatorio de éxitos en la muestra X por un combinatorio de fracasos en la población N-K respecto de los fracasos que uno encontraría para cada situación en la muestra, que sería N-X. Y en el denominador se encuentra un combinatorio entre el total de elementos de la población y el total de elementos que conforman esta muestra. Yendo concretamente a este inciso, y al ejercicio en particular, nuevamente, tenemos 10 impresoras en la población, si definimos al éxito como el hecho de que estas impresoras estén en buen estado, K será igual a 6, N-K será igual a 4, es decir, 4 impresoras defectuosas en la población, y el tamaño de la muestra será igual a 5. La probabilidad que pide calcular este primer inciso tiene que ver con encontrar exactamente 5 éxitos en la muestra, o sea, que X sea igual a 5. Esto se puede calcular manualmente a través de los combinatorios que expresábamos en la función de probabilidad. Aplicado el caso, sería un combinatorio de 6 impresoras en buen estado en la población, respecto de las 5 que pretendo encontrar en la muestra, por un combinatorio de 4 impresoras defectuosas en la población, y respecto a 0 en la muestra, que quedarían indefectiblemente, dado que tendríamos 5 éxitos. Y en el denominador, la combinación de 10 respecto a 5. Estos combinatorios se pueden calcular utilizando sus respectivas calculadoras, busquen la opción para expresar y resolver este tipo de probabilidades utilizando el cálculo de combinatorios. Resolviendo manualmente, uno podría calcular que esta probabilidad es igual a 0,0238, realmente muy baja. Esto indica de que la probabilidad de que todas las impresoras seleccionadas estén en buen estado, es en definitiva de 0,0238. Es decir, muy poco probable que justo la empresa haya tenido la suerte de que habiendo tomado una muestra de 5 impresoras, las 5 seleccionadas sean de buen estado. Esto también lo podemos calcular a través de algún software estadístico o el uso de aplicaciones para celulares que permitan calcular probabilidades. Aplicando esto concretamente sobre el programa Infostat, el Infostat tiene una aplicación que uno puede ir a la sección de estadísticas y aplicar ahí en esa alternativa que dice probabilidades y cuantiles. Cuando uno ingresa ahí, vamos a ver que el menú desplegable que nos brinda el programa nos permite calcular probabilidades bajo una variedad bastante grande de distribuciones. En este caso, seleccionaremos la distribución hipergeométrica y estos son los parámetros bajo la denominación del programa Infostat, que no es exactamente igual que la denominación que ustedes tienen en el material bibliográfico de la asignatura. Para el Infostat, la letra M minúscula es la cantidad de elementos en la población, en este caso, 10 elementos. K minúscula es igual a nuestra K del material bibliográfico, que sería la cantidad de éxitos que uno tiene en la población. Para nuestra situación, tenemos 6 éxitos en la población y N minúscula, en este caso sí, es la cantidad de elementos de la muestra. Ahora sí, con esa información, puedo asignar el valor de X respecto de cuál quiero calcular una probabilidad. En nuestro ejemplo, quiero encontrar exactamente 5 éxitos. Puedo ingresar el valor, pongo calcular, y el programa me permite obtener 3 probabilidades de manera simultánea. Por un lado, la probabilidad de que X o la cantidad de éxitos sea menor o igual que el valor asignado, en este caso 5, esa probabilidad es 1, y esto tiene que ver con que estaríamos contemplando todo el horizonte de probabilidades, es decir, es la certeza en esa situación, que encontraremos entre 0 y 5 éxitos en este muestreo. Por otro lado, también me permitiría calcular la probabilidad de que X sea mayor que este valor, que esta probabilidad en este caso sería 0, y la probabilidad específicamente en un punto, que es lo que estamos calculando aquí, que, como podemos ver, el resultado que arroja es lo mismo que podría calcularse manualmente a través del uso de los combinatorios. Incluso la InfoStat provee una serie de decimales adicionales en este cálculo. En segundo lugar, podemos ir a mirar al inciso B, a ver qué nos pide en este caso. El inciso B dice calcular cuál es la probabilidad de que por lo menos tres impresoras estén en buen estado. Es decir, seguimos trabajando con la misma categoría de éxito, no es necesario modificarla. Y estamos buscando tres o más impresoras. En este caso, es muy importante leer bien el problema para saber si está o no incluida la opción de corte, por así decirlo, respecto de lo que se pregunta. Al inferir que estoy buscando una probabilidad de que haya por lo menos tres impresoras en buen estado, esta sería una variable aleatoria discreta, es decir, quiero encontrarme con tres, con cuatro o con cinco impresoras de esta categoría, es decir, en buen estado, dentro del muestreo, por supuesto, de cinco elementos. Como les decía, la definición de éxito continúa siendo que la impresora esté en buen estado, por lo tanto, calculo la probabilidad de que X sea mayor o igual que tres, esta es una buena forma de expresar la probabilidad que vamos a calcular para no perdernos, K sea igual a seis, N mayúscula sea igual a diez, y N minúscula sea igual a cinco. Es decir, los parámetros que son los mismos respecto del inciso anterior, también trabajando sobre la misma definición de éxito. Una manera de hacer este cálculo es, como decíamos recién, calcular tres probabilidades puntuales y sumarlas. La probabilidad de que X sea igual a tres, la probabilidad de que X sea igual a cuatro, y la probabilidad de que X sea igual a cinco. Eso se puede reflejar en el cálculo como tres bloques de sumas de la función de probabilidad donde intervienen los combinatorios de los que hablábamos en el inciso anterior. Como podemos ver en el primer término, tenemos un combinatorio de seis éxitos en la población respecto de tres éxitos que esperaría encontrar en la muestra, dado que estoy buscando la probabilidad de que X sea igual a tres, por un combinatorio de cuatro fracasos en la población respecto de los dos fracasos restantes para completar los cinco elementos de la muestra, dividido el combinatorio de elementos de la población y elementos de la muestra. Como podemos ver en cada uno de estos términos, el denominador es común y a su vez, la cantidad de elementos, sean éxitos o sean fracasos en la población, también siempre permanecen constantes. Es decir, seis éxitos en la población y cuatro fracasos en la población. Lo que va cambiando es la cantidad de éxitos y fracasos que uno espera encontrar para cada uno de estos casos. Tres y dos en el primer término, cuatro éxitos y un fracaso en el segundo, cinco éxitos y cero fracasos en el tercer término. Nuevamente, manualmente, uno podría calcular cada una de estas tres probabilidades, sumarlas, y llegaríamos a la conclusión de que ese es el resultado de probabilidad que estamos aquí calculando. Eso puede interpretarse diciendo que la probabilidad de encontrar tres o más impresoras en buen estado en una muestra de cinco elementos es de 0.7381. Es decir, es algo bastante probable, casi podríamos hablar de un 74% de posibilidades de que nos encontremos con tres o más impresoras en buen estado. Respecto de esto mismo, también lo podríamos trabajar en el Infostat. Es decir, los parámetros son los mismos, el valor de x, en este caso, de referencia es igual a tres, y puedo pedirle al programa que calcule esa suerte de probabilidades. La probabilidad en este caso, para resolver este ejercicio, fíjense que no me la brinda directamente el programa, porque la segunda alternativa de cálculo de probabilidades mayores a un valor es aquella en la cual el signo de mayor no incluye al igual. Entonces, si yo quisiera calcular una probabilidad incluyendo al valor de tres, debería asignar el valor de dos, para que en definitiva, cuando yo mire esta respuesta y me diga la probabilidad de que x sea mayor que dos, sin incluir el igual, esta me contenga los valores tres, cuatro y cinco. De esta manera, ahí podemos obtener el mismo resultado que podría calcularse manualmente a través de la suma de probabilidades puntuales. De hecho, en esta probabilidad, si volvemos al valor de x igual a tres, esta probabilidad puntual de cero, cuarenta y siete, sesenta y casi sesenta y dos, si redondeamos este último término, es precisamente la primera parte del cálculo de esas probabilidades, es decir, la probabilidad específicamente de que x sea equivalente a ese valor. El tercer inciso de este ejercicio nos pide calcular el inciso de c, cuál es la probabilidad de que no más de dos impresoras estén defectuosas, no más de dos. Esto implica que podemos llegar a tolerar cero impresoras defectuosas, una impresora defectuosa, o a lo sumo, dos, pero no más de dos. Entonces, las alternativas en este caso sería que en esa muestra de cinco elementos tener cero, una o hasta dos unidades defectuosas. Como vemos, el enunciado aquí ha cambiado lo que podríamos denominar como la variable de interés y por ende podríamos cambiar la delimitación de lo que nosotros consideremos como éxito. Yendo concretamente a la resolución de este ejercicio y para plantear algunas alternativas que pudieran ser interesantes, básicamente vamos a tener dos posibilidades. La primera posibilidad, a diferencia de lo que mencionábamos recién, podría ser continuar trabajando con la misma categoría de éxito que en los incisos anteriores. Es decir, dado que en los incisos anteriores trabajé con categoría de éxito que sería que uno tenga en esta muestra impresoras en buen estado, bueno, lo que habría que pensar es cuántos éxitos voy a tener, es decir, cuántas impresoras en buen estado voy a tener si estoy dispuesto a tolerar como máximo dos impresoras defectuosas. En estos términos yo podría pedir el cálculo de esta probabilidad X mayor o igual que 3 K sigue siendo 6 porque seguimos hablando de impresoras en buen estado como éxito N mayúscula es 10 y N minúscula es 5. Tamaño de la población tamaño de la muestra. En términos de nuestra variable de éxito esto implicaría tener tres o más impresoras en buen estado. Esto implica que cuando yo tenga tres impresoras en buen estado voy a tener como máximo voy a tener concretamente dos impresoras defectuosas que era lo máximo que estaba dispuesto a tolerar. Cuando tenga cuatro impresoras en buen estado voy a tener una impresora defectuosa y cuando tenga cinco impresoras en buen estado tendré cero impresoras defectuosas. De manera que estaré cumpliendo con lo que pedía el ejercicio de no más de dos impresoras defectuosas. Esto lo podríamos calcular de dos maneras alternativas. Una podría ser recurriendo al cálculo manual de las probabilidades en cada punto sobre la variable x como éxito de impresora en buen estado la probabilidad de x igual a 3 más la probabilidad de x igual a 4 más la probabilidad de x igual a 5. Ese desarrollo se plantea en esta situación particular y como podemos ver de la desagregación y del cálculo de estas probabilidades de estas tres probabilidades y la suma de las mismas esta probabilidad asciende al igual que en el inciso anterior en este caso solo por por la particularidad de cómo está planteado este ejercicio a 0.7381. Una manera alternativa de hacer esto sería intentar calcular directamente la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 mediante el programa Infostap. en este caso sigue siendo los elementos de la población 10 los éxitos en la población 6 los elementos de la muestra 5 el valor de referencia 3 y uno podría pedir esas probabilidades pero nuevamente para probabilidades mayores debería indicar el valor anterior para poder contar con esa probabilidad ese resultado allí arroja el mismo que podría venir del cálculo otra manera de hacer esto es trabajar con el complemento de esta probabilidad es decir si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 ¿si? en este caso en particular cuando x sea mayor o igual que 3 con estas condiciones uno podría calcularla como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 con 6 elementos de éxito en la población 10 elementos en la población y 5 elementos en la muestra esta probabilidad de 1 menos la probabilidad acumulada hasta x equivalente al valor 2 también podemos calcularla a través de Infostat fíjense en definitiva si ahora yo coloco el valor de x igual a 2 y tomo su probabilidad de que sea menor a ese valor esa probabilidad da menor o igual que ese valor esa probabilidad da 0 26 19 recurriendo a la calculadora uno podría hacer en este caso 1 menos 0 26 19 ese resultado es igual a 0 73 81 que es lo que estamos en este caso también calculando por supuesto esto también se puede desarrollar de manera extensiva realizando la resta sobre la las probabilidades puntuales de que x sea 2 de que x sea 1 y de que x sea 0 y proceder al cálculo manual de esta probabilidad en todos los casos estamos viendo maneras alternativas en las cuales se puede realizar el mismo cálculo probabilístico es decir tener 3 o más éxitos o alternativamente 2 o menos fracasos y yendo a la definición de o pensando concretamente sobre lo que uno podría denominar la variable fracaso es decir que la impresora esté defectuosa o lo que hasta ahora hemos considerado como fracaso una opción alternativa de resolución podría ser concretamente redefinir la categoría de éxito esta es otra alternativa de resolución que también puede ser interesante para que ustedes consideren en cual de las dos formas de resolución se sienten más cómodos para abordar este tipo de ejercicios entonces concretamente si uno se plantea la posibilidad de redefinir la categoría de éxito podríamos plantear ahora que encontrar impresoras en condición defectuosa podría ser el nuevo éxito en este caso cuando cambiemos el éxito y ahora el éxito sea encontrar impresoras defectuosas cambiará el valor de K como observamos en este caso particular K ahora es igual a 4 porque tengo 4 nuevos éxitos en esta población que son las impresoras defectuosas y lo que voy a pedir entonces ahora sí que X sea menor o igual que 2 porque ahora X será la cantidad de éxito que vaya a encontrar pero ahora éxito es encontrar impresoras en condición defectuosa esto me obliga a calcular esta probabilidad redefiniendo el valor de K por ahora 4 pero sin cambios en la cantidad de elementos en la población y la cantidad de elementos en la muestra una posibilidad sería ir a buscar directamente esta probabilidad en el infostat la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 entonces puedo ir al infostat y acá voy a modificar el valor de K dado que he cambiado la condición de éxito ahora K es igual a 4 y si quiero calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 asignaré el valor 2 respecto de X es decir cantidad de éxitos que espero encontrar en este cálculo probabilístico y esta primera alternativa me va a decir la probabilidad de que X sea menor o igual que ese valor que yo he asignado aquí arriba de esa manera el valor es 0,73,81 que es exactamente el mismo número al que podríamos arribar con el cálculo de esta probabilidad en términos de sumas de probabilidades en cada uno de los puntos específicos 2 impresoras defectuosas más 1 impresora defectuosa más la probabilidad de encontrar 0 impresoras defectuosas incluso también lo podría calcular como 1 menos la probabilidad de encontrar 3 o más impresoras defectuosas eso también es otra posibilidad que también se podría abordar trabajando concretamente sobre las alternativas de acumulación de acumulación o desacumulación de probabilidades a través de InfoStat nuevamente la interpretación en este sentido iría en línea con decir bueno la probabilidad de que en una muestra de 5 impresoras ahora hasta 2 de ellas 2 de estas impresoras seleccionadas sean defectuosas hasta 2 de ellas o sea 0, 1 o 2 es igual a 0, 73, 81 un evento con ese nivel de probabilidad el último inciso del ejercicio el inciso D volviendo un poco al enunciado nos pregunta cuál es la probabilidad de que a lo sumo una de estas impresoras esté en condición defectuosa nuevamente podríamos pensar que ahora el éxito es encontrar impresoras defectuosas y cuántas quiero encontrar o qué probabilidad a qué probabilidad asociada quiero buscar bueno la probabilidad de que haya en esa selección de 5 elementos a lo sumo una defectuosa esto sí quiere decir que haya como máximo una impresora defectuosa es decir esto implica 0 o una impresora defectuosa yendo concretamente al inciso D que es el último que tenemos para resolver en este punto uno puede pensar en esta idea de lo que plantea el ejercicio y por ejemplo podríamos continuar tomando como éxito el hecho de que la impresora esté en condición defectuosa ustedes los invito a resolver también este ejercicio siguiendo pensando en que el éxito sea el hecho de encontrar impresoras en buen estado pero volviendo a esta situación si consideramos como éxito a la condición defectuosa como lo vemos aquí tendríamos que pensar que la probabilidad de que X sea menor o igual que 1 es la probabilidad que voy a buscar a lo sumo una impresora defectuosa incluyendo el 1 con un K igual a 4 o sea 4 éxitos en la población ahora el éxito es condición defectuosa 10 elementos en la población 5 elementos en la muestra esto también lo puedo calcular a través del infostat 10 elementos en la población 5 elementos en la muestra 4 éxitos en esa población asigno en este caso el valor 1 y pido calcular esa probabilidad la probabilidad de que X sea menor o igual que 1 en este caso es 0 2619 que sería el mismo valor al que podríamos arribar con el cálculo manual de este tipo de probabilidades de esa manera hemos trabajado con una distribución hipergeométrica analizando distintas opciones de resolución según la definición de condición de éxito se tome sobre impresoras defectuosas o impresoras en buen estado algo muy importante es siempre tener en cuenta si el enunciado del ejercicio está incluyendo o no al valor de corte en el cálculo de cada una de esas probabilidades dado que se trata en este caso de unidades discretas sobre las cuales se está calculando esta variable de unidad y en ese caso de unidad de las a o no o no de las o no o no de las o no de las o no de las